Lo que quisiera yo resaltar aquí es que son los tres segmentos que este congreso de la mañana vamos a tener son oportunidades, retos y alianzas que Chihuahua puede tener con Latinoamérica y España. ¿Por qué Latinoamérica y España? Porque en este tercer congreso latinoamericano de Trosteces, se ejecutaron 14 países, con 55 miembros suponentes y más de 200 participantes. Todos ellos, o la mayoría de ellos, están aquí. Creo que antes tuvieron una fiesta. Pero la verdad es que esto es muy rica y el ministerio es un partido. Sin embargo, les invito brevemente a que, durante el desarrollo de este congreso, tengan en mente tres elementos que fueron el común denominador de aquel congreso y creo que lo que va a ser el elemento que está en el subestrato de todos los participantes. Como fue el tercer congreso latinoamericano de Trosteces, se va a hablar de acompasión de los tratamientos que son los distintos.